Les quiero ser el primero Y hay que va Martíacito con todo mi cariño de mi nación Esto que se llama ¿Qué es? Eso A ver si están en la jugada ¿Cómo se llama? ¡Musica! ¡Música maestro! A estas alturas y todavía me voy a Arrío Martín Que yo soy el primero y te siguen inspirando más de la vida Hoy mi amor No son dovenas, no hay rodando Hoy hay una frase de cariño Pero no es de mí ¡Gracias! Mi corazón Está cansado y tan cansada de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llevan de tu amor ¡Gracias! 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 Una persona que me arrulla entre sus brazos A ti encuentran A ti encuentran Que mis triunfes y ganas Que me comprendan Y que me quito de sufrir ¡Gracias! 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 Y mira Martín Que a mí me urge No porque eres muy grande amor Me urge Porque me quiero más Por eso no quiero ser el último amor de tu vida Por eso no quiero ser el último amor de tu vida Por eso no quiero ser el último amor de tu vida Y aquí está una institución de nuestra música romántica Y él sabe, Mario Quintero sabe, para que un aplauso Sabe que lo más importante para un compostor son sus intérpretes Y Memo, si canta como tú, que no sé si a ti te dicen la voz que Memo, de Martín Urieta Con los bonitos, con los bonitos que cantas Gracias por irme a mi contar ¿Dónde está mi doctor? Se nos muere un paciente Oye, ven con el doctor Vayan con el doctor ¡Doctor! 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 ¡Ya voy! ¡Están borrachos! Todos los borrachos Todos los borrachos ¡No tapen! ¡No tapen! Perdón, perdón, Memo Ahorita sigues cantando, eh Pero ameritaba esta interrupción Amigos Esto lo digo a nombre de todos los compostores de México Porque soy vicepresidente de la Sociedad de Adoptores y Compostores ¡Bravo! ¡Bravo! Lo digo a nombre de todos Hasta el maestro Marisano Mi querido doctor Mi paisano Le manda un saludo muy afectuoso Pero yo quiero decir algo acerca de mi doctor querido Víctor Gamas ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre dispuesto a quitar las piedras del camino Es un ser que se despide con ayudar No solo al común de la gente Hace poco dije yo Que existió Hace muchos siglos Un individuo Llamado Servio Tulio Mecenas Que perdió Que perdió Toda su fortuna Por proteger A los artistes Pintores Poetas Escultores Etc Era muy rico Sin ser Tan rico Porque Mi querido doctor Tiene resuelto Su problema Económico Para el resto de su vida Como yo Siempre y cuando Nos muéramos Mañana Caro Nuestro padre Sin embargo Sin embargo Él Dala Todo Cuanto Quien Por Su Se Te bendiga que hoy bendiga a todos los amigos que vienen esta tarde a rendir leitecía a la amistad.